¡Corran, corran! ¡Miren a los de producción! ¡Aquí! ¡Está ocupada! ¡Está ocupada! Bueno, mi nombre es Michelle Aida Sánchez Ruiz. Soy chef y soy sommelier. Orgullosamente graduada del Instituto Culinario de México. Tengo una especialidad en sommelier en la Universidad del Vino en Sous-Lawes, en Francia. Así como una maestría en gestión de la industria de alimentos y bebidas. También en Francia y en Suiza. Nosotros somos el equipo Cabernet. Él es Cera, él es Jordi, yo soy Leo. Estamos en la tercera ronda de postres. Vamos a hacer una crema de chocolate. ¡Vamos a ganar! ¿Y su pasito? Vamos a desinfectar las verduras. Vamos a hacer un papel de salsa mora para montarlo arriba del postre. También vamos a preparar una jelly. Bueno, vamos, utilizamos grenetina para cuajar. Va a ser una jelly de manzana. A este mango lo estoy pelando para hacer un culis, un salseo de mango. Y quitarlo nada más con la pulpa. Va a ser un papel. ¿Por qué utilizaron estas dos frutas, salsa mora y mango? El chocolate se lleva muy bien con las frutas ácidas. Aquí vamos a retirar un poquito del fuego para evitar hacer grumos. Como está caliente aquí adentro, aquí tenemos frío. Bueno, aquí estoy colando un poco de la pulpa del mango. Porque tiene unas fibras, es muy fibroso y luego eso puede llegar a ser molesto al tenerlo en la boca. Entonces, nomás así. Vamos a rayar para usarla de adorno y además para seguir matando un poco el dulce. Bueno, es que a la personal a mí tanto dulce, sí me llega a hostigar, ¿no? Bueno, cuando se raspa la naranja y el limón, hay que procurar no llegar hasta la capa blanca. La capa blanca siempre va a amargar. ¿Qué vas a hacer con el azúcar? Este, va a ser para decoración. Vamos a tratar de hacer un cabello de ángel. Este vamos a hacer un caramelo rubio a 140 grados. Este, nomás para que le dé más. Lo que pasa es que si la dejábamos completo el hielo, pues iba a quedar, no iba a estar uniforme. Por lo menos así no están los relieves tan prolongados y puede que nuestro... Tiene más área de contacto. Entonces, tener más área de contacto, pierde más rápido el calor nuestros moldes. Pues ya, nada, sé nuestra crema, pero ya que ya no nos va a ocupar esto, vamos a poner nuestro baño María para ir disturbiendo el chocolate. Y en la batidora vamos a poner nuestra crema. Ya que esté montada, la vamos a opcionar. Este, estoy tratando de sacar unos hilos delgados del caramelo. Este, para que se pueda hacer el pelo de ángel, pero sí está muy grueso. Vamos a tratar de escoger los hilos más delgados, si es que se puede sacar. Bueno, ya pusimos agua a calentar para nuestro chocolate. Una vez que esté el chocolate, vamos a empezar a montar nuestra crema. En lo que esté montada la crema, vamos a enfriar un poco el chocolate. Bueno, miren, mi agua otra vez ya subió de temperatura, un ratito ya estaba baja. Me vuelvo a bajar la flama. No tiene que hervir. Si hierve, pues no me daría tiempo y quemaría a lo mejor el chocolate. Esto hay que incorporarlo un poco rápido, porque ya se le agregó la cremetida y empieza a cuajar. Vamos a empezar a montar. Si se fijan, quedaron trozos de chocolate. Por ahí la salsa, ¿no? Una miserable, le vamos a dar forma y trataremos de un hilo un poco. ¿Cómo quedó tu papel? Bien. No queríamos que quedara un papel totalmente extendido, sino que quedaran así formas para que le diera buena presencia en el plato. En este caso se ven así las presencia porque trajimos las dullas, que son con lo que por lo regular se horma junto con la manga. Pero no nos percatamos por las prisas en la mañana de que no traíamos la medida exacta de la manga. No se les olvide montar la mesa con los cubiertos, chicos. En todo caso de que las temperaturas de la jelly no nos llegue a cojar, vamos a utilizar una salsa de mango, que la tenemos reservada acá. Chef, este es nuestro postre. Esperemos que le guste. Juan Ramón, IEU, los tres cochinitos. Soy Adrián, el IEU de los tres cochinitos. Paul Sánchez, IEU, los tres cochinitos. Vamos a hacer un plato que vamos a llamar fantasia de manzana, que se va a formar por un yele de manzana. Un mil hojas o napoleón de manzana. Y un helado de manzana. Es la tercera ronda y venimos dispuestos a ganar esta vez. IEU. Vamos a tomar las medidas higiénicas de siempre. Vamos a lavar ahorita nuestra manzana. ¿Por qué escogieron la manzana roja? Porque le da... Está entre lo que es... Bueno, está nivelado lo que es la acidez y lo dulce. Y aparte porque es firme. De este lado vamos a hacer un jarabe para poner nuestras manzanas y después ponerlas a deshidratar. Y bueno, eso va a servir para decoración de nuestro lado de manzanas. Yo por otra parte voy a hacer lo que es el yele. Es de hecho parecido a una gelatina. ¿El póster que nos van a presentar se adecua a la temporada de ahora o para qué temporada lo sugieren? Pues de hecho para cualquiera porque la manzana la podemos encontrar todo el año. Entonces yo creo que lo podemos comer en cualquier momento. Es nuestro puré con crema y los tropezones de manzana. Y ahorita vamos a hacerlo de la manera manual. Nos falta que se termine el helado, que se deshidraten las manzanas. Coser estas manzanas para Napoleón y un caramelo para decoración. Y la siguiente pregunta que les voy a hacer no puede faltar conmigo, porque aparte ya sé que va en el noveno semestre, me lo acaban de decir. Y seguro ya llevaron la clase de cata de vino. Entonces, bueno pues entonces sugiéranme un vino, que haga un buen maridaje con el postre que nos van a presentar. Yo creo que un vino blanco quedaría bien con los postres. Voy a sotear las manzanas, de hecho debería ir con mantequilla para ver un sabor más rico. Voy a hacer como un poquito de aceite. De hecho lo más seguro es que salga la hora. O sea, cuando nos digan, les quedan dos minutos, ya voy a sacar eso. Como ven, ya va tomando forma. Ya no se hace como hace un rato. Ahí va. El azúcar con la canela que está allá, ¿es para...? Es para un caramelo aparte, para hacer unos hilos de caramelo. Un chef nos explicaba que tanto verduras como pasta y arroz se cocinan al dente. En este caso hicimos que una vez un estrude o algo así, y nos pidió que la manzana la dejáramos al dente. Entonces, hay que procurar. Nuestra idea era montar un cubito, precisamente con lo que era nuestro gelé. Pero obviamente por tiempo y por temperaturas, es la consistencia como de una gelatina, me parece que era la gelatina. Pero obviamente necesitamos mucho frío para eso. ¿El helado ya? El helado ya está. ¿Por qué no te esperas ahorita el caramelo? ¿Qué? ¿Por qué no te esperas? Aquí sale el gel sin par, si no se te va a quemar. Muy bien, entonces estoy esperando diferentes texturas, ¿verdad? Crujiente, la manzana, un poco de... ¿Qué lapinoso? Sí. ¿Gremoso? Cremoso. Igual crujiente. Crujiente. ¿Y con la bebida? Refrescante. Líquido. Aquí huele a... A quemado. ¿Por qué la dejas? No, ni de nada cuidas. Porque está girando, es que está chueco. Por eso no se lo puse de un lado. ¿Cómo va tu gelatina, Ramón? Pues yo espero que con esto... Qué caramelo. Busca qué otra cosa, Ramón. Ah, ya sé, ¿por qué no le pones un abanico de manzana? ¿También? Sí, ya si no, el caramelo, el abanico. Pero terminará el plato, que quede... Bien. ¿Qué le vas a poner a este, este, Adrián? Eh... El culis. De ciruela. ¿Y si lo haces de tres pisos nada más? Sí, va, porque se ve muy grande. Sí. ¿La bebida de qué onda? ¿Ya están? ¿Ahí está? Ok. Estoy bien. ¿Ya están? Yo ya. Sale. Chef, le presentamos nuestros platos, eh... Nuestra fantasía de manzana, nuestro helado de manzana con papaya, nuestro yele de manzana con canela, y nuestro napoleón de queso cottage con manzana. Gracias. Perdón, las frutas no tuvieron, digamos, ninguna cocción. Es... Solamente partirlas hubiera estado todavía más lindo, ¿no? No.